Hola amigos de los medios de comunicación, yo quería esta mañana hablar con ustedes para transmitir unos mensajes que quiero que salgan con mucha claridad para el país. En primer lugar, esta pandemia que vive el mundo demanda la mayor coordinación de toda la institucionalidad, por eso el fin de semana tuvimos una reunión muy importante con alcaldes y gobernadores y ustedes vieron la declaración que se emitió ese día donde fijamos el deseo de trabajar unidos con una coordinación permanente. También el día de ayer tuvimos un puesto de mando unificado donde participaron alcaldes y gobernadores y hablamos de todas sus medidas, de todas sus necesidades, de todas sus preocupaciones en el marco de la pandemia. En desarrollo de la emergencia y en desarrollo del artículo 215 de la Constitución y en aras de garantizar esa coordinación, porque se trata de una pandemia donde es muy importante que todas las acciones vayan orientadas a la estrategia para enfrentarlo, es que nosotros tomamos una determinación de tener centralizada esa coordinación en el gobierno nacional como se ha hecho en situaciones extraordinarias, pero buscando la coordinación de las medidas con alcaldes y gobernadores. Algunos alcaldes y gobernadores habían tomado unas medidas antes de que nosotros emitiéramos el decreto de ayer y lo que queremos es con los lineamientos que se han establecido poderlos sacar coordinadamente y en aras de lograr los objetivos que como sociedad tenemos frente a esta pandemia. ¿Cuáles son? El primer gran objetivo que tenemos es proteger a esos sectores de la población que son los más vulnerables y más expuestos a esta pandemia y particularmente me refiero a aquellas personas mayores de 70 años, que cuando se ven las estadísticas mundiales mundiales del coronavirus, nos damos cuenta que es al sector que más lo ataca con severidad porque lo que hace es exacerbar enfermedades preexistentes. Por eso la decisión que nosotros tomamos, que no era una decisión fácil, que trae incomodidades para muchas familias, era proteger la vida, la vida de nuestros abuelitos y abuelitas. Por eso tomamos la determinación del aislamiento preventivo obligatorio durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Entonces la primera tarea en coordinación que nosotros debemos garantizar con todos los entes territoriales es proteger a ese sector de la población. Lo segundo, para evitar que niños y jóvenes sean factores de alta transmisión del virus toda vez que a ellos les puede dar el virus y quizás en su gran mayoría se presenten afectaciones leves o sencillamente pueden ser asintomáticos, tomamos la determinación de sacarlos del colegio y de las universidades buscando que ellos estén el mayor tiempo posible en sus casas. Obviamente sin perder la vocación académica durante la vigencia de la medida. Y ahí también hay un importante mensaje a alcaldes y gobernadores que ellos nos ayuden a garantizar que esos jóvenes estén en esos espacios. Por eso las medidas y los lineamientos que nosotros queremos dar es orientado a esas dos medidas y por supuesto a que también hagamos efectivas las medidas de distanciamiento social. ¿Cómo cuáles? La primera, que no se hagan eventos de más de 50 personas. La segunda, que no tengamos bares y discotecas abiertas en las noches como lugares que pueden tener gran aglomeración y que pueden generar circulación del virus. También las medidas que tienden a aplicar en el marco de sus posibilidades, trabajo en casa, teletrabajo, trabajo virtual. Y por supuesto que también es muy importante que las prácticas de higiene que son necesarias, las campañas de lavarse las manos intensamente, varias veces a lo largo del día, el tener nuevos comportamientos de salud y hacer además la pedagogía de que si alguien tiene síntomas gripales preferiblemente que se quede en su casa. Y si tenemos un familiar con gripa que se ponga el tapabocas y nos vamos a acercar a él, ponernos el tapabocas, también esa pedagogía es muy importante hacerlo con ellos. Por eso aquí no hay ni peleas, ni hay ningún deseo de quitarle competencias a nadie, ni hay ningún tipo de conflicto institucional como algunos han tratado de sugerirlo. No, aquí no hay espacio ni para vanidades ni para disputas. Aquí la colaboración y la articulación de todos es fundamental. Y nosotros lo que hemos buscado es que al coordinar las medidas que se tomen desde lo local vayan de la mano con los propósitos que se ha fijado la autoridad sanitaria en el país. Eso es muy importante. Pero también que se sientan acompañados y la necesidad de coordinación es clara. Hay que revisar cómo se mantienen los abastecimientos frente a las medidas, cómo se garantiza la movilidad de personal médico o de personal que está en servicios públicos esenciales. Temas que tenemos que coordinar para que en el diario vivir, aún aumentando el aislamiento de la sociedad, garanticemos que servicios que son esenciales para la vida, para los derechos de los ciudadanos, se puedan desarrollar con las pautas que fija el gobierno nacional. Y ayer, particularmente, cuando tuve la rueda de prensa en la mañana, les dije, cuando me preguntaron por el caso del simulacro en Bogotá, a mí me parece que las medidas que son pedagógicas son fundamentales. Y yo creo que el ejercicio del simulacro tiene un elemento pedagógico sumamente importante, porque tenemos todos que asumir que es una responsabilidad de nuestras familias y de nosotros mismos. Y hoy tendremos una reunión del equipo de gobierno con las personas que están encargadas de llevar a cabo esa medida en Bogotá para que se pueda desarrollar, obviamente también considerando restricciones o excepciones que ya estaban previstas por la ciudad y que algunas también quisieran ser presentadas por el gobierno nacional de tal manera que la articulación permita cumplir con el fin pedagógico, pero que también se mantenga abastecimiento y el funcionamiento de servicios esenciales en la ciudad de Bogotá. Aquí estamos todos para trabajar y para trabajar con un sentido de patria. Yo reitero que hoy todos los colombianos tenemos que expresarle con cariño, con afecto, nuestra gratitud a los médicos, a las enfermeras, que son héroes y heroínas que van a estar y están defendiendo la vida de los colombianos. Yo también quiero hacer un llamado muy claro. Nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta que el éxito lo tenemos que entender primero en función de quitarle la propagación exponencial a un virus que crece aceleradamente en el mundo. ¿Por qué crece aceleradamente? Porque es un virus que se transmite con mucha facilidad y hay muchas personas, casi el 80% de quienes puedan ser potencialmente atacados por el virus van a ser asintomáticos. Por eso el aislamiento y el distanciamiento es fundamental. Y por eso las medidas que ha tomado Colombia son medidas que si uno las mira en horizontes de tiempo comparados con otros países han sido oportunas. Las medidas nuestras para suspender eventos de más de 500 personas fue oportuna. Hoy la tenemos en 50, no más de 50. También las medidas para restringir bares y discotecas han sido oportunas. Las medidas de tener aislamiento preventivo obligatorio de colombianos que lleguen a nuestro país también es una medida que ha sido tomada oportunamente. Y ahora el gran esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Yo quiero que los ciudadanos sepan que nuestra prioridad, la prioridad de este gobierno, la prioridad mía como presidente, es la salud y la vida de los colombianos. Y claro, también nosotros tenemos las preocupaciones por los efectos que esto tiene en la sociedad. Esta es una situación que afecta también a los más humildes. Y por eso ayer presentamos medidas de carácter económico pensando en esas personas, los más vulnerables. Que les llegara un giro más de familias en acción, de jóvenes en acción. Que les llegara un giro más al adulto mayor. Que tuviéramos la posibilidad de activar rápidamente la devolución del IVA para los más vulnerables. Que pudiéramos permitir a las personas que durante la emergencia sanitaria tenían vencimientos de créditos hipotecarios o del carrito o de otras cosas, que tengan la posibilidad de durante el tiempo de la emergencia saber que tienen la certeza de que si por alguna razón no lo pueden pagar, no lo pagan. Y eso no los va a reportar y después lo pueden manejar directamente con el refinanciamiento. Y abrir adicionalmente las líneas que nosotros tenemos de garantías para proteger también esos segmentos. Por eso se tomó también la decisión de reconectar el agua para las familias más vulnerables que estuvieran reportados o que no tuvieran el servicio. Esas son decisiones pensando en lo social, en lo que nos duele en nuestro país. Y claro, nosotros hemos tenido que tomar medidas muy duras, muy duras. Porque en estos momentos se trata de ser capaces de tomar las decisiones que protejan la vida de Colombia, la salud de Colombia. Pero las medidas hay que tomarlas también con un sentido de coherencia. Por ejemplo, se había suscitado una polémica que por una declaración del canciller del Uruguay, afortunadamente fue esta mañana misma aclarada por el propio presidente de la calle. Tuvimos una reunión de los presidentes de ProSur donde yo dije, ¿cuál va a ser la coordinación que vamos a tener frente a las fronteras aéreas? ¿Por qué? Porque algunos países estaban cerrando sin clarificar y lo que estaba pasando era que se estaban quedando ciudadanos de esos países atrapados en los aeropuertos. Entonces lo que se buscaba era coordinación. Y yo dije con mucha claridad, lo que no puede pasar es que en Colombia, Colombia termine quedándose todo el mundo atrapado por decisiones que no han sido coordinadas. Y yo celebro que el presidente de la calle haya hecho esa aclaración porque ese fue el sentido de ese comentario. Y yo quiero decir que también hemos tomado decisiones frente a ese tema. Yo le he dicho a la ministra Ángela Orozco que nosotros a partir de mañana empecemos total y desescalar completamente los pasajeros de tránsito en Colombia. Es decir, se va a suspender el tránsito de pasajeros en Colombia para ir limitando también cada vez más esa capacidad obviamente permitiendo, y eso es una cosa que quisiera resaltar como lo hemos hecho, que extranjeros que estaban en Colombia salieran del país. ¿Cuál ha sido la medida que se ha mantenido con drasticidad frente a los viajeros a Colombia? Y ustedes me han escuchado acá varias veces. Nosotros desde la semana pasada prohibimos el ingreso de extranjeros salvo que fueran residentes en el país con cédula de extranjería y que llegaran al país colombianos teniendo que someterse todos a un principio, el del aislamiento preventivo obligatorio. Nosotros hemos dispuesto mayores controles y controles de verificación sobre el cumplimiento de esa medida, pero partamos de la base. Acá necesitamos una ética ciudadana también. El país no puede estar persiguiendo todos los días a todo el que se va a ver si está protegiendo su salud y la de sus seres queridos. Y yo creo que el principio que nosotros hemos mantenido es que los colombianos puedan regresar a su país y, claro, someterse a ese aislamiento preventivo obligatorio. Pero también quiero ser claro, si las personas no están asumiendo la conciencia que esto requiere, vamos a tener que tomar medidas más drásticas y no tengo ningún problema en tomarlas. Porque aquí tenemos todos que pensar en función de nuestro país. Hemos dejado una ventanilla amplia para que los colombianos regresen, puedan estar con sus seres queridos. Hemos aumentado los controles para que ese aislamiento preventivo obligatorio funcione. Pero también quiero decir que voy a tomar la decisión de por un periodo de 30 días suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana. Esa es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hemos mantenido la línea que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero también quiero ser claro, aquí necesitamos que la pedagogía se ejerza y por eso nosotros vamos a utilizar las capacidades de Migración Colombia y de otras autoridades, incluyendo las Secretarías de Salud Municipales, para que puedan hacer el seguimiento respectivo y garantizar que las personas que han entrado en los últimos días al país, colombianos, que tengan que someterse al aislamiento preventivo obligatorio, así lo estén cumpliendo. De manera que por un periodo de 30 días vamos a limitar ese ingreso. Y lo hacemos, como digo, es doloroso, pero lo hacemos en aras de que nosotros tengamos controles mayores en nuestra sociedad. Insisto, se necesita la colaboración de todos, de absolutamente todos. Las autoridades harán esos controles no solamente a través de medios electrónicos, sino que también se harán controles presenciales aleatoriamente. estamos frente a una pandemia y esto requiere que todos contribuyamos. Estas decisiones sabemos que tienen implicaciones de mucho tipo, pero tenemos que hacerlas sobre la base de que los colombianos todos entendamos que esto es en serio. Que el éxito no es dejarnos llevar por el miedo ni por el pánico, sino obrar con total conciencia. por eso esta medida también la quería compartir con ustedes. La suspensión de los pasajeros de tránsito en el país que será efectiva también este fin de semana y la limitación por 30 días al ingreso de ciudadanos del extranjero a nuestro país. Sabemos que esto va a traer incomodidades, sabemos que esto va a traer quizás en algunos rechazo. Ustedes saben que he sido un defensor de que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero también creo que dadas las circunstancias y también ante comportamientos de algunos ciudadanos, tomar esta medida no solamente es importante en función de la prevención y de la contención, sino también de fortalecer las herramientas de pedagogía ciudadana. Y quiero decirles también que aquí con el ministro Rodolfo Osea que me acompaña el ministro de Agricultura hemos estado hablando de toda la articulación posible para mantener el abastecimiento de alimentos en nuestras ciudades. En la medida que la ciudadanía se va cerrando mucho más que estamos limitando el contacto que estamos promoviendo el distanciamiento social es muy importante también que tengamos en todas las ciudades el debido abastecimiento. Por eso el señor ministro ha tomado medidas y ha venido coordinando con centrales de abasto pero también algo muy importante ha puesto a disposición un programa de créditos en muy buenas condiciones para garantizar la producción del sector rural y hacerlo con una visión de mayor plazo para dar comodidad sobre todo ante una emergencia de esta naturaleza garantizarle el ingreso a los campesinos de nuestro país y que los campesinos también puedan llegar a las distintas centrales de abasto para proveer los alimentos que se demandan en el país. Yo quisiera ministro que usted pudiera explicar en detalle la medida y como les digo a todos ustedes estas son consideraciones de gobierno que las hacemos pensando siempre como prioridad en proteger a nuestro país y reitero vamos a mantener esta coordinación con los alcaldes para que las medidas restrictivas las medidas que ellos implanten sean para el cumplimiento de los objetivos centrales proteger a la población más vulnerable evitar que niños y jóvenes se conviertan en vectores de contagio y que puedan estar en sus casas el mayor tiempo posible dado que no están en colegios y universidades y hacer toda la pedagogía que sea necesaria mantendremos con ellos un contacto permanente como lo hemos hecho y el equipo científico y el equipo médico que está trabajando con todo el compromiso liderado por el ministro Fernando Ruiz por el Instituto Nacional de Salud también por grupos de expertos tiene todos los días la responsabilidad de ir analizando y transmitiendo la información correspondiente a darle a la ciudadanía la información más clara para enfrentar esta pandemia este tema es tan trascendental que en el mundo entero se están tomando medidas de todo tipo pero seamos claros frente al coronavirus es muy poca la información precisa que existe por eso muchas medidas se toman en función del criterio de proteger a quienes son los más vulnerables y así lo haremos siempre pero el único criterio y el único elemento que nos guía a nosotros es proteger la salud y la vida de nuestro país como presidente de los colombianos hago y haré siempre ese llamado a la unidad yo no pretendo ningún tipo de protagonismo distinto al que me corresponde para dirigir los destinos de esta nación y dirigir los destinos en función del interés general todos y yo quiero hacer este mensaje a todos los colombianos este es el momento para tener la mayor coordinación de todos y la mayor articulación institucional posible esos han sido los mensajes consistentes que hemos tenido y los alcaldes y gobernadores saben que estamos para trabajar de la mano la emergencia que declaramos busca que los recursos para la salud nos permitan acelerar herramientas de testeo tener también capacidades hospitalarias fortalecer la disponibilidad del sistema y buscar también mecanismos alternativos para mantener la mayor oferta en la salud pensando en la protección de vidas yo le doy la palabra al ministro Rodolfo C gracias presidente un saludo a todos bajo las indicaciones del presidente Iván Duque hemos venido trabajando en el ministerio de agricultura siempre buscando preservar la vida presidente y dentro de esto hay un tema que es muy importante y es garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria por eso hemos estado monitoreando permanentemente las centrales de abasto y los centros de comercialización las grandes superficies mirando que no tengamos problemas de abastecimiento y que se cumpla la logística para poder llevar alimento a todas nuestras casas dentro de este trabajo también consideramos que es importante que haya liquidez que haya recursos para que continúe produciéndose la comida que necesitamos todos los colombianos en este momento por eso con el liderazgo de Finagro del Banco Agrario y de todo el sistema financiero estamos ya listos para irrigar en el campo colombiano créditos por un billón de pesos a las tasas más baratas del mercado al DTF menos 1% que eso es 3.5% una tasa de interés que está incluso por debajo de la inflación presidente o sea que en términos reales estamos hablando de una tasa que podría estar en el 0% para nosotros es muy importante garantizar la comida para todos los colombianos y desde hoy mismo vamos a iniciar la pedagogía con cada uno de los bancos del sistema financiero para irrigar estos recursos y que nuestros campesinos nuestros productores puedan acceder a estos dineros eso unido a las medidas que el señor presidente lanzó el día de ayer donde se permite que se puedan hacer aplazamientos de pago de intereses aplazamientos de pago de capital por tres meses va a ser un alivio para todos nuestros productores ya con el banco agrario hemos hecho un censo y tenemos 200 mil microempresarios del campo que pueden acceder inmediatamente a estos alivios y que podrían hacer retanqueo de sus créditos para que mantengan sus actividades y que la economía siga trabajando y que podamos tener esa seguridad alimentaria que todos queremos muchas gracias presidente Juan Pablo López Juan Pablo López de RCN señor presidente buenos días señor ministro muy buenos días dos preguntas que tienen que ver la primera con las nuevas medidas o los nuevos lineamientos que va a expedir el gobierno nacional dejan sin facultades a los decretos regionales que ya se han expedido y la segunda la suspensión de los viajeros internacionales incluye a los colombianos que están en el exterior en este momento a ver los dos temas la primera parte frente al decreto el decreto es para tener la coordinación con los lineamientos que salen del gobierno nacional hay medidas que ya habían tomado los alcaldes que están en línea con lo que sale en estas nuevas directrices y entonces en ese caso el trámite elemental es la actualización en función de la coordinación es decir ahí no se estaba buscando nada que atente ni contra las facultades ni contra la voluntad de ellos de contribuir para enfrentar la pandemia sino que se actualizan y por eso esperamos que el día de hoy podamos hacer eso rápido con el concurso del ministerio del interior frente al tema de los viajeros mire esa es la pregunta quizás más dura porque yo he sido un defensor a ultranza de que los colombianos puedan entrar a Colombia y hemos tenido una ventanilla amplia por eso nosotros lo que estamos diciendo es hasta este fin de semana vamos a permitir el ingreso de colombianos provenientes del exterior y por un periodo de 30 días vamos a suspender el ingreso de viajeros internacionales con miras a que primero con miras a hacer la mayor verificación posible que las personas que han entrado en los últimos días estén cumpliendo su aislamiento preventivo obligatorio y segundo porque también creemos que el mensaje es necesario hay personas que han llegado al país y que han debido someterse a ese aislamiento que han tratado de eludirlo se han encontrado con las autoridades pero seamos claros aquí también hay que empezar por el comportamiento ético de los ciudadanos este es un llamado a la solidaridad a lo que estamos viviendo podemos tomar todas las medidas las más drásticas pero se necesita la colaboración del ciudadano es protegernos nosotros para proteger a los demás entonces nosotros tomaremos esa decisión por un periodo de 30 días sé que es doloroso inclusive como lo he dicho yo he defendido que puedan llegar al país los colombianos pero también creo que ante fallas en controles en otros países nosotros tenemos que dar un mensaje claro y el mensaje será así como lo acabo de plantear Pablo Barango de City TV Presidente Ministro muy buenos días estamos en directo para Río Bogotá son tres preguntas muy rápidas la primera sobre esta medida de los vuelos internacionales un colombiano que esté en el exterior no va a poder llegar a Colombia no va a poder llegar a nuestro país por favor reiterar justamente cómo va a ser esta medida de nuevo lo explico nosotros fijamos un protocolo cuál fue el protocolo que los colombianos que llegaran a nuestro país se sometieran al aislamiento preventivo obligatorio ese fue el mensaje y por eso nosotros estamos permitiendo la llegada de colombianos nosotros que hemos visto la gran mayoría de personas han recibido la información han diligenciado sus formularios y tienen el mensaje por parte de las autoridades de someterse a ese aislamiento preventivo obligatorio pero cuando vemos casos de personas que no lo están cumpliendo nosotros no podemos tener toda la institucionalidad persiguiendo colombianos que deberían tener ese comportamiento por eso esta medida que es tan dura se toma por un periodo de 30 días inicialmente donde nosotros que buscamos por un lado que la drasticidad sirva en la pedagogía y por otro lado que las capacidades institucionales de migración con las secretarías de salud puedan monitorear que las personas estén cumpliendo su aislamiento preventivo obligatorio ese es el mensaje como lo digo es duro como lo digo yo he defendido que puedan los colombianos regresar al país pero creo que ante las circunstancias y sobre todo dándole un mensaje claro a la sociedad vamos a proceder de la manera en la que lo he planteado presidente y las otras dos preguntas muy rápido usted dice que no hay diferencias con los mandatarios locales pero ayer no sabíamos a quién creerle si a la alcaldesa de Bogotá o precisamente a las medidas que ustedes estaban anunciando porque había digamos ciertas diferencias en la información presidente y otra cosa sobre el tema de las medidas que ha tomado la presidencia de la república porque han criticado que de pronto ha faltado digamos rigurosidad porque desde que se dio el primer caso de coronavirus en Colombia pasaron 12 días para aumentar las restricciones en el país de hecho ayer presidente con mucho respeto se lo digo hubo una convocatoria de cacerolazo en las calles de Bogotá y del país ¿está pasando algo con el tema de la rigurosidad? vamos a examinar las cosas voy a empezar por la última pregunta Colombia empezó a analizar este fenómeno desde finales de diciembre del año pasado fuimos el primer país de América Latina en introducir controles y preguntas migratorias frente a viajeros hemos adelantado más de 11 puestos de mando unificado y nosotros teníamos una fase de prevención y preparación una fase de contención y una fase de mitigación las medidas que se han tomado en materia de preparación y prevención sirvieron para tener a los epidemiólogos de campo con plena capacidad inclusive pudiendo realizar pruebas localmente que fuimos de los primeros países de América Latina con esa certificación y hasta ahora en los casos que se han presentado se ha mantenido trazabilidad de la cadena de contagio eso se debe al trabajo de ellos teníamos claro que presentarse un caso se irían tomando medidas que tuvieran como propósito proteger a las personas que fueran más vulnerables frente a la afectación del virus que fuéramos tomando medidas que generaran distanciamiento social y que se generaran campañas de buenos hábitos para prevenir el contagio desde que se ha presentado el primer caso y usted lo puede comparar con otros países del mundo la manera y la oportunidad con la que se tomaron medidas fuimos de los primeros países en limitar el número de eventos a no más de 500 personas en América Latina y después lo redujimos a 50 fuimos de los primeros en tomar medidas orientadas a promover el trabajo virtual y el teletrabajo en el contexto regional fuimos de los primeros países que tomamos decisiones frente al aislamiento del personal escolar y universitario de los estudiantes y hemos tomado la medida de hacer el aislamiento preventivo obligatorio del sector más vulnerable de la población que son los adultos mayores hemos tomado medidas para restringir bares y discotecas inclusive para restringir el consumo en espacio público de licores y todo esto se hace con un constante monitoreo del equipo y la institucionalidad en salud y basta con mirar en qué momento otros países tomaron las mismas decisiones tomamos las primeras restricciones en cuanto al transporte aéreo las primeras ¿cuáles fueron esas restricciones? que las personas que llegaran de ciertos lugares a aislamiento preventivo después se limitó el ingreso de personas que hubieran estado en Europa en los últimos 14 días y después se extendió la medida a otros viajeros fuera de eso nosotros como sociedad hemos venido tomando decisiones para proteger a los sectores más vulnerables que se vean afectados por esta situación entendiendo que esto también ha traído una crisis económica mundial en los mercados y en los precios del petróleo por ejemplo y la oportunidad de nuestras medidas han estado orientadas hacia los más vulnerables entonces no dejaremos de tomar ninguna determinación que sea para proteger la salud y la vida de los colombianos y con respecto al simulacro en Bogotá lo dije ayer a mí me parece que las medidas que tiendan a ser una pedagogía donde los ciudadanos entendamos que el aislamiento y el distanciamiento es necesario son bienvenidas y con el decreto que nosotros emitimos no estamos buscando que no se haga el simulacro todo lo contrario que estos ejercicios y cualquier otra medida para enfrentar el COVID-19 parta de la base de una coordinación y una coherencia y una congruencia con las directrices de la autoridad sanitaria nacional que es el ministerio de salud por eso hoy estarán reunidos equipos de la alcaldía de Bogotá y del gobierno nacional para poder hacer esa coordinación aquí no hay peleas y si hay personas que quieren tratar de crearlas no vamos a caer en ello aquí estamos trabajando de la mano yo he venido teniendo una relación constructiva institucional con la alcaldesa de Bogotá en muchos frentes he aplaudido la coordinación que ha tenido la Secretaría de Salud con las autoridades de salud nacional y reitero aquí estamos todos unidos para enfrentar esta pandemia este es el reto más grande de la humanidad aquí no podemos estar buscando culpables mucho más cuando este país vino a ser el país número 85 cuando aparecieron los casos y eso también se debe a muchas acciones que se tomaron nosotros hoy el mundo entero está ante un virus de rápida propagación donde el 80% de quienes lo porten serán asintomáticos donde otros tendrán efectos leves o moderados pero donde los que pueden ser los más afectados que son los mayores de 70 años son ellos a los que también todos debemos proteger por eso las medidas que se han tomado en el desarrollo de la emergencia es también para disponer de las capacidades del sistema de salud para poder proteger a los sectores más vulnerables y a la población entera estos son retos que enfrenta el mundo inclusive en los países ricos esto ha estresado muchísimo la disponibilidad de los recursos de la salud no hay ningún sistema de salud en el mundo capaz de atender un crecimiento exponencial con asistencia exponencial al sistema de salud por eso el reto que tenemos todos es desacelerar la velocidad de contagio proteger a la ciudadanía y tener todos los hábitos que prevengan el impacto de esa enfermedad aquí ese es el reto de todos el gobierno el de nosotros como individuos y el de nosotros como miembros de familia muchísimas muchísimas gracias presidente cerramos con cintia vargas de rcn una claridad presidente perdón buenos días presidente qué va a pasar con los ciudadanos extranjeros que también están en el aeropuerto el dorado de bogotá llevan varios días y con las terminales de transporte terrestre del país donde también existe algún riesgo primero la idea rubén es que los ciudadanos extranjeros tengan por eso hemos hablado de un periodo de este fin de semana para que puedan salir del país y por otro lado también frente al transporte terrestre nosotros lo que estamos buscando es fortalecer todos los controles y ahí se necesita el apoyo ciudadano el apoyo de las empresas y el apoyo de las terminales y tendremos siempre muy presente yo creo que es un mensaje que debemos tener todos hoy es cuando más tiempo debemos tratar de limitar nuestra movilidad tiene que empezar por nosotros independientemente de las medidas que podamos tomar gobierno nacional y gobiernos locales pero este es un momento donde la sociedad toda debe ser consciente que el aislamiento el aislamiento es fundamental si soy adulto mayor el aislamiento es para mi protección y la protección de mis seres queridos si no estoy yendo al colegio de la universidad el aislamiento permanecer en casa ayuda a contener la velocidad de propagación del virus y en el entorno familiar también limitar al máximo los fines de semana los puentes y entender que estamos ante una situación que demanda la responsabilidad de todos por eso es tan importante la coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias